¿Y qué va a ser el huambrillo? Ah, no, no, todavía no sabemos. Pero yo estoy seguro que va a ser hombre. ¿Va a ser mujer? No, va a ser hombre, Grace. Mujer. Nicolás, mi mamá está tomando jonque con mi abuelito y con mi tío Pepe. ¿Y? 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 ¿Cómo puedes decirlo tan tranquilo? ¿Sabes lo que eso significa? Mi mamá está empezando a refugiarse en el alcohol, Nicolás. Ay, Grace, por favor. Creo que estás siendo un poquito exagerada. Claro, como soy una González, soy exagerada por naturaleza, ¿no? Pero el señorito es un maldini. Entonces es una persona fría e inconmovible. No, Grace, Grace, espera, yo no he dicho eso. Grace. Grace. ¿Por qué las mujeres se convierten en unos sogros sensibles y mandones, ah? Por eso es que yo no tengo una relación a largo plazo, Pepe. Ah, ¿por eso estás solo? Por supuesto. Yo pensé que estabas solo porque eres un pocho gordo, un marmancho y hueliz. ¡Malo! Ah, pero yo estoy seguro que va a ser hombrecito, sí. ¡Grace! ¡Grace! Grace, por favor, ¿por qué hiciste esta escena de la nada? De la nada, Nicolás. Estoy embarazada. Estoy sensible. No siento tu apoyo. Y encima hablas de nuestro bebé como si solo lo fueras a querer si es hombre. ¿Y en qué momento he dicho eso? Lo das a entender todo el tiempo. Ay, Grace, por favor. Espérate. Aló, Joel. Joel, tenemos un serio problema en la casa. Mi mamá se está volviendo una alcohólica. No, 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 no te escuché. Mi mamá está tomando jonque con mi abuelito y mi tío Pepe. Pichón, no te escucho. Estoy corriendo desesperado porque mi Monsefana se regresó a Monsefú. ¿Qué? Aló, Joel. ¿Aló? ¿Qué pasó? No sé, dice que Monserracha está yendo a Monsefú. Todo esto solo tiene un culpable. ¿Aló? Ay, la contestadora. Es un mensaje. Hola, Raúl, soy Grace. Y no te estoy llamando para decirte que mi mamá te perdonó, no. No, te llamo para que sepas que mi mamá se ha vuelto una alcohólica por tu culpa. En este momento está tomando jonque con todos los hombres de la casa. ¿Y sabes por qué? Porque un idiota le engañó y acabó para siempre. Acabó el tiempo. No. Grace. No, Nicolás, no te voy a disculpar. Grace, últimamente te molestas por todo. No me molesto por todo. ¿No? Me molesto solamente por las cosas importantes, Nicolás. Grace, por favor, estamos discutiendo por cualquier cosa. Por el color del cuarto de nuestro hijo. ¡Hija! ¿Ves? Es que va a ser mujer, aunque no la quieras. ¿Qué? No puedes decir eso. Es que te veo tan entusiasmado con la idea de que sea varón, que siento que no la vas a querer si es mujer. Grace, por favor, me emociono. ¿No te gustaría que fuera un hombrecito? Bueno, sí, pero eso no es importante. Bueno, 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 ¿qué pasa? Aquí lo importante es que nazca Sanito y que sus papás lo quieran. Ay, aunque me encantaría que fuese una mujercita. A mí también. Permiso. ¿Te relajó el yonca? Sí. Y no soy una alcohólica. Es que me da mi corazón. Lo que pasa es que tú no estás acostumbrada a ver a mamita haciendo algunas cosas. Bueno, déjame decirte que mamita tampoco está muy acostumbrada. Por eso me estoy tomando mi cafecito. Ay, mi amor. Ay, te vas a molestar. Llame a Raúl. ¿Qué? ¿Por qué? Para culparlo por tu borrachera. Ay, mi hija. Ahora va a buscar cualquier pretexto para volver a acercarse a mí. Pero no, pero lo voy a llamar. No, 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 no. Tranquilito. No, mi amor. Perdón. No pasa nada. Está todo bien. A la derecha. Mi amor, no me has logrado nada. Estás muy sencilla, mamá. Mi amiguita. Esto del embarazo latina gris demasiado sensible. Ya ni siquiera puedo abrir la boca. Señor Lucho, señor Lucho. Por si acaso, yo acabo de llegar de una reunión muy importante. Ah, qué bueno. Lo felicito. Un ratito, un ratito. Tengo una pregunta para usted. ¿Usted qué cosa quiere que sea nuestro hijo? Yo no quería que sea un maldini. Pero bueno, como eso no pudo evitarse, a mí me gustaría que sea un... un niño, ¿no? Por supuesto. Aunque... aunque las niñas son muy cariñosas, ¿eh? Eso dice todo el mundo, pero es verdad. Bueno, mi Grace y mi Shirley tenían adoración por mí. Eran mis princesitas. Aunque los niños tienen sus ocurrencias, sus travesuras. Cuando Joel pateó su primera pelota, yo quería que sea un futbolista. ¿Y ahora lo ves ahí? Mi hijo mayor ni siquiera pudo ser eso. ¿Te imaginas cómo seré de abuelo? Voy a ser un fracaso como abuelo porque... no le voy a poder dar a mis nietos lo que ellos necesitan. Esto... Esto me pone tan triste. Lucho. ¿Qué haces llorándole al nieto de la delincuente, esa cómplice de Monserratas? Ya, 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 ya voy, reinita, ya voy. Perdón, ¿por qué hablas así de mi nana? Por... ¿Qué tanta explicación le das a este solzonazo? Oye, ven de una vez. Pisao. Nicolás, ¿dónde estás? Arriba. ¿Puedes bajar? En un ratito, Grace. Tienes que bajar ahora. Ya voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bajar escaleras rápido? ¿Me hacen pisado también? Yo no he dicho nada. Ah, ya. Pisao. Pisao. Pepe. Ven. ¿Qué necesitas? Ven, no preguntes y ven. Ya no quiero pelear. Tampoco. Pero tú dices cosas que me molestan. ¿Qué le dices? No digas que no las dices porque sí las dices. Ay, abrázame. Ay, abrázame. Ay, nos habíamos olvidado. Muchas gracias por llamar, señorita. Hasta luego. Grace, nos habíamos olvidado que hay una estocografía para ver el sexo del bebé. Así. Qué le dices. Gracias por ver el video.